Estás viendo Multimedia Michoacán. En los próximos días el gobernador también estará por aquí presente porque nos hará el honor de inaugurar este auditorio municipal que ya le hace falta cuestión de nada, se van a colocar los asientos ustedes saben que este auditorio va a ser multifuncional para eventos oficiales, para eventos culturales y va a contar con una sala de cine para que todos los habitantes del municipio puedan venir a presenciar películas y para que se puedan distraer un rato los fines de semana todos los fines de semana vamos a contar con películas para que puedan venir al cine Estás viendo Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán ign .